Desde carpas y sacos de dormir hasta muñecas y cajas de herramientas son parte de los más de 15.000 juguetes que adquirió la Municipalidad de Calama para entregar a los niños y niñas de la comuna de 0 a 11 años, los cuales fueron inscritos por sus padres o tutores en las distintas juntas de vecinas de la comuna. Para este año se incluyeron dos novedades, una de ellas es ampliar el rango de edad para los niños y niñas y adolescentes en situación de discapacidad con problemas cognitivos hasta los 20 años.